A todas las familias cordobesas, es un gusto saludarles por este medio. En estas fechas tan emotivas, donde aprovechamos para estar con nuestros seres queridos, quiero mandarles un caluroso abrazo, desearles una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Este honorable Ayuntamiento y todo el Cabildo, les deseamos que la paz espiritual y la prosperidad reine en cada uno de sus hogares. ¡Gracias!